¿Axel es de los que se pone mal cuando no gana San Lorenzo? Sí. ¿Sí? ¿Es de los que si no gana esta noche no se come en casa? No, tanto no. Bueno, queremos saber si va a comer. Yo no sé de tanto, digo, creo que no se lo toma tan a la tremenda. Para saber si el sábado come, Patricio. Claro, pero se supone que el fútbol sigue y deprime. Igual no es momento de depresión justamente para San Lorenzo de Almagro, que dijimos principal candidato a quedarse con este tipo. Es su candidato campeón. Yo creo que sí, sin ninguna duda, lo dijimos desde el comienzo. San Lorenzo es el principal candidato a llevarse el título, lo dijimos en la fecha 2, 3, porque acumuló a los mejores jugadores de inferiones, sumado a estos a la jerarquía de sus refuerzos, y con un plus que dio una ventaja muy importante, estar ahí cabeza a cabeza con los mejores equipos, con dos bajas muy sensibles. Los dos mejores delanteros que habían experimentado la primera parte del campeonato son Gonzalo Verón y Martín Cauterucho, ambos lesionados con lesiones muy serias. Por eso, más mérito aún para Juan Antonio Pizzi, que quizá tenga que arreglar, al igual que esa vela en esto, defensivamente algunas cosas, pero el equipo de mitad de cancha para adelante, dispuesto a ser protagonista en este torneo, lo mostró ante uno de los mejores equipos, sin ninguna duda, el líder del campeonato, Ñubel Solbos y de Rosario. Allí en Rosario San Lorenzo mereció ganar ese partido, y ahora va por más. Va por Belgrano de Córdoba, siempre difícil en condición de local. Este partido se jugará mañana por la noche en el nuevo gasómetro. Creemos que Belgrano, no solamente por lo que venimos viendo, sino incluso por lo que nos hizo el semestre pasado en el partido, incluso que jugamos acá de local, donde terminamos creo que empatando, y son difíciles porque tienen mucha consistencia, juegan muy concentrados, y estará en nuestra capacidad de encontrar los espacios y las oportunidades para meter un gol. No hay demasiado misterio con eso, por más que nosotros tengamos o busquemos alguna alternativa como para poder vulnerar esa defensa. Vamos a tratar de hacerlo, pero es muy complicado, esa es la verdad. A partir de ahora hay casi nulo el margen de error. Seguramente el equipo que no tenga buen resultado el fin de semana, es probable de haber 5 equipos que vaya quedando fuera de carrera. Pero no incide eso en que haya cruces directos entre algunos de los que están arriba porque la suma de puntos siempre se va a dar, alguno la va a hacer.